Música Hoy estamos reunidos acá en la Sálava Ferreira porque estamos entregando los diplomas de la certificación internacional correspondiente al año 2022 se realizaron más de 2.000 certificaciones en inglés, francés, portugués, alemán, italiano y armenio además de todos los cursos que se realizaron en el marco de esta certificación en dicho contexto tenemos gente aquí solamente de Montevideo pero es una certificación que tiene alcance nacional en donde se certificaron alumnos, funcionarios y docentes es una certificación que próximamente estará abierta para la edición 2023 a partir del mes de julio así que invitamos a todas las personas a que se puedan presentar y puedan ser parte de este proyecto Música